en este vídeo vamos a ver cómo poder este configurar una página de inicio utilizando el template o la plantilla front page en primer lugar vamos a nuestra sección de páginas todas las páginas creamos nuestra página de inicio tengo de todo menos de inicio así que voy a agregar nueva le voy a dar inicio inicio guardo bueno acá pongo estamos en inicio por si acaso ya publicar ya creé mi página de inicio ahora pero no he creado una plantilla para esta página y como no he creado una plantilla por defecto tomaría este la plantilla page.php pero primero antes antes de crear mi plantilla front page lo que debo hacer es esta página hacer que se que es hacer que esta página en la sección de settings en lectura configurarla como página de inicio como mi como mi página frontal mi página de home no entonces aquí dice your home page displays que va a mostrar mi página de inicio con mi página de home va a mostrar una página estática no mis últimos entradas en una página estática y quiero que sea la página de inicio que acabo de crear bueno acá todavía puedo incluso elegir una página que va a ser para mostrar mis entradas del blog pero ahorita no quiero ver eso así que lo dejo así le doy un guardar cambios le doy un guardar cambios y se guardaron los cambios voy a refrescar aquí para ver cuáles son los resultados entonces ahorita estoy en mi página de inicio y aquí por eso es que indica estamos en página de inicio lo que escribí aquí que plantilla está usando está usando la plantilla page.php ¿cuál es la plantilla page.php? page esta y aquí incluso este tiene este código pero yo quiero crear una plantilla para mi para mi página de inicio o mi página home si lo recuerdan de otros videos podríamos crear nuestro voy a darle un new file front page punto php creo mi front page voy a llamar al header get header luego voy a llamar al footer y entre el header y el footer debe ir el main ¿verdad? el main aquí está y esta va a ser mi página de inicio acá voy a poner página no sé bienvenidos se me ocurre poner eso para hacer una prueba bienvenidos vamos a hacer vamos a refrescar aquí y efectivamente ahora me muestra la página bienvenidos porque mi página de inicio o sea cada vez que yo le dé clic al logo o añada un enlace a mi menú con inicio me va a llevar a esta página la cual está usando como plantilla este archivo front page ahora este video lo dejamos aquí en el siguiente vamos a ver cómo incluir o mostrar algunos de mis custom post types creados con el con pods en mi página de inicio o en mi front page de inicio de inicio de inicio